J-J-J-J-J-J Cinco estilos Un solo gasto Vilgaban pachoshi Chimachi wakaykay Bomabamba pachoshi Wankatush shi kahyan Parobamba pachoshi Machakul kahyan Discobamba pachoshi Baka migukangya Iwas fiesta chomi, raki nagurkansi Sisi pamba chomi, kuya nagurkansi Upa pa e barmi, de cara marca iki Chaka sangruwipa, bembara kai huashka Upa, 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 kini, upa Manami mamei kasa kui kuyatsu Manami teite vela kui kuyatsu Cazada vida, kema la vida Saitera vida, kexumak ya vida Ima bakra kata kui kuyama Eka bakra bela kui kuyama Ware wara tig wakar puri na pang Ware wara tig suflir puri na pang J.C. 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 Y un chinde Waw, 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 waw Ay Mañana cuando yo me vaya Solo te pido que no hables de mi Ya me voy lejos de tu lado Porque no, ya no quiero llorar Porque no, ya no quiero sufrir Waw, 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 waw. Sobre tu vientre caminarás Y polvo comerás todos los días de tu vida En amistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza mientras acechas tú su calcañada. El hombre llamó a su mujer, Eva, por ser ella la madre de todos los vivientes. Palabra del Señor. ¡Oh María, Madre mía, oh consuelo del mortal! Amparadme y guiadme a la Patria Celestial. Amparadme y guiadme a la Patria Celestial. Con el ángel de María las grandezas celebrar. Transportados de alegría sus piernas a la Patria Celestial. Queda a ti pendiente cama, al llano de aire empezar. Pues tu nombre nos dejaba, cosmo y pan, sabo sin pan. Y por que ustedes lo pedían, aquí estamos, fieles a sus requerimientos. Gracias, producciones, costumbres del Perú, por presentar a la agrupación, sus mancha y mancha internacionales. Música Música ¿Por qué pretendes dejarme si mi cariño es tuyo? Música Recorriendo los caminos, de nuestro callejón de Huaylas, el callejón de Conchucos. Música 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 que nos están viendo. La verdad para nosotros es un enorme gusto, es un placer ser parte de esta bonita celebración, su fiesta patronal. Es un placer, de verdad. ¿Y cómo lo ve la gente de acá de Llama, sobre todo el pueblo? La verdad, parece mentira, nos han recibido de una manera increíble. Muchísimas gracias, estamos súper contentos, agradecidos con toda la población. ¡Qué bien! Les felicito, estaremos hasta las últimas. Sí, de todas maneras, hasta las últimas consecuencias. Un saludo para Lima, porque esto lo voy a llamar a Lima. Para todos nuestros paisanos en Lima, seguramente también nos están viendo a través de las redes sociales. Un saludo de parte de la orquesta JH5 Estilos. Un tiempo de JH, el único, el único. JH5, cinco estilos. Gracias. Gracias. Muchos aplausos a la prensa Luz, Luz y Luz y Luz. Producciones Disco Bamba Están presentando A los negritos de la Asociación Cultural Disco Bamba A los negritos de la Asociación Cultural Disco Bamba A los negritos de la Asociación Cultural Disco Bamba